Aitona, ¿por qué venimos al mercado agrícola? Porque es la tradición de Navidad en Victoria, niño. Pues, yo quiero ir al Belén de la Florida. Niña, que te lleve tu Aita, que ya le vale. Aitona, llévanos al Gretel o a Pink. Ya tienes a Spittors de ayer. Pero están rancios. Además, queremos un Pincho a las dos en la unión. Claro, y yo me tomaría un Marianito en el círculo, pero no puede ser. Yo me voy a la pista de hielo, que el abo es un agarrado. Seis horas después. ¡Chancho! 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 Claro, normal que se pierda. Los Aitas de comida de empresa, de cena de amigos, de vinos calientes. Venid aquí. El próximo día os sacan los papis que se lo pisan. Y encima se me caerá el pelo por perder a Chancho. Señora, ha visto a un niño con la sudadera de las aveses que si no aparece este año no salgo el día del brusa veterano. Y me ha puesto una perra gorda que está con el olenchero. ¡Chancho! 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 ¡Gracias!